Y ahora tengo que decirte lo que no pudo ser Todo salió al revés, no estaba entre mis planes Conocerte y acariciar tu piel Y acariciar tu piel, tu piel sabor a miel Y me preguntas por qué no te he vuelto a ver Es un misterio que hoy no puedo resolver Hola amigos, hoy vamos para el municipio de Albán Para llegar allí toca coger por la calle 13 derecho Pasar derecho los desvíos de Mosquera y Funza De Mondoñedo Coger la variante de Madrid que es por donde voy Coger la variante de Facatativá Y subir el alto de la tribuna De este alto ya hay un video en el canal Para que vayan y lo busquen Y la otra es hacerles una invitación Pues para que me sigan también en las otras redes sociales En Facebook, Instagram, X, TikTok No sé de cual más hay threads Entonces pues, bueno esa es la invitación Y nada, vamos con toda Por acá me alcanzo un grupito Allá van, adelante Entonces voy a intentar irme con ellos Pues para que me corten un poco el viento Entonces, adelante nos vemos El próximo La mesa fue la ecuación para nuestro ayer Probablemente se sumaran nuestros cuerpos Y el resultado inesperado fue El algoritmo de tu pie Esto es consecuencia de experimentar Y no tener la química para volver Para volver Descifrable fue nuestro límite Para volver Igual que ayer Bueno ya casi voy a empezar La subida al alto de la tribuna Y voy a seguir derecho para Para abajo Derecho hasta el van Bueno gracias al grupito que me Que me llevó ahí como unos 10 12 kilómetros Me llevaron a 40 más o menos Y pues sin tanto esfuerzo Lo cual las piernas lo van a agradecer Más tarde Y bueno pues nada Como ya les dije hay un video del alto de la tribuna Es un alto bastante suave Si uno va con buenas energías Fácilmente lo puede subir con el plato grande Y pues nada Vamos a ver como me va Y cuando esté allá en el van les digo Que tal estuvieron las sensaciones Y que tal la bajada Ya nos vemos ¡Gracias! 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 Digamos que la subí en la tribuna La hice bastante rápida La verdad no tenía intención de hacerle rápido Pero vi unos ciclistas adelante Y dije no, tengo que alcanzarlos Fue más por eso Pero hubo buenas sensaciones La bajada estuvo muy bien Porque estuvo muy desocupada la carretera Entonces eso es genial Porque uno puede coger las curvas bien Puede agarrar buena velocidad Que digamos es lo que a mí me gusta Esa adrenalina de bajar rápido Aunque me tocó parar casi que dos veces Porque hay obras Están en una parte pintando la vía Con los numeritos ahí Indicando los kilómetros y eso Y en la otra estaban como limpiando Algunos escombros y recogiendo ahí tierra Entonces seguramente haría de acá para arriba Puede que esté buena si pueda seguir derecho Como puede que tenga que parar Entonces pues eso sería un descansito ahí Son ocho kilómetros y medio Exactamente desde acá Desde la plaza principal Hasta el alto de la tribuna La carrilera del tren que pasa por ahí Iba a comer acá Pero decidí que no Voy a arrancar de una De vuelta Y allá en el alto de la tribuna Paro a comer alguito Porque creo que estoy bien de energías No tengo hambre Y todavía me queda por acá Un postrecito que traje Para ir comiendo en la subida Y no fundirme por ahí de pronto Entonces nada Esta ruta súper recomendada Y arriba nos vemos Salgo a la calle Buscando la vida De pronto la mala suerte Llega y Puñal a la arena Puñal a la arena Salgo a la greca De bailar Algo ebrio y distraído Caminando hacia mi hogar De repente mi caloncillo Salgo tarde del deber Prevenido y estresado Paranoico tal vez De repente un chuso a mi lado Puñal a la arena Bienvenidos y estresado coroné los 8 kilómetros y medio, un resumen rápido, los primeros 500 metros son durísimos porque es esa rampa para salir del pueblo, que incluso el ciclo computador me alcanzó a marcar rampas hasta más del 15%, entonces sí toca cogerla como con impulso y con un cambio bien suavecito, una relación suave pues para lograrla, ya luego tienen 3 kilómetros que son súper suaves al 4% máximo, luego viene un kilómetro más que es pues digamos duro entre comillas porque es como el 6-7% y luego prácticamente todo hasta los últimos 800 metros es también súper suave, máximo al 5%, una que otra rampa al 6 y ya no más y los últimos 800 metros más o menos sí son un poquitico más duros porque están pues por el 7-8% una rampita, pero pues apenas porque uno viene, pues al menos yo venía bastante fresco para rematar y nada, entonces es una subida pues la verdad bastante suave, si uno quiere hacer pues un entrenamiento no tan duro, sí puede ser una subida pues viable ir hasta el van, de pronto desayunar allá en el mismo pueblo y hacer la subida de vuelta que no es tan dura desde allá, yo sé que van a decir que la subida completa pues obviamente es desde Villeta, sí próximamente vamos a tratar de hacerla pues desde Villeta hasta acá, que ahí sí son 30 y algo de kilómetros de subida y pues esa sí es mucho más complicada por la distancia y porque pues sí tiene sectores bastante bastante complejos, pero por ahora quería este porque este fin de semana va a ser un entrenamiento duro, entonces quería hacer una ruta no tan compleja para tener energías para el fin de semana porque hoy que estoy grabando el vídeo es martes, entonces toca guardar un poco. Ahora ya más adelante voy a coger todo el plano de acá de Pacatativa hasta Bogotá, tratar de darle lo más rápido que pueda, a buen ritmo, esperar que no haya mucho viento, entonces por allá más adelante nos vemos. ¡No! 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 Ando en la calle buscando la vida Por más que me cuide me vuelve a pasar Puñalada, nena Puñalada, nena Otra noche en la ciudad Otra trancón Otra noche en la ciudad No me salvo En la ciudad Estoy rezado Urutanga, hospital Otra trancón Otra trancón Bueno amigos, ya para terminar Les cuento, estoy por acá en la avenida de las Américas con carrera 43 No pude grabar en la entrada por la 13 porque estaba muy terrible todo Ya les cuento Y bueno, vamos a ver unos pros y contras de esta ruta Pro, uno puede entrenar mucho plano y pues digamos que resistencia al viento también Y adicional pues se le puede meter una subida suavecita que hace que el entrenamiento sea más completo Contra Definitivamente la 13 Definitivamente la 13 Salir por la 13 y entrar por la 13 es terrible Ahorita la entrada Sin mentirles, yo creo que fueron unos 8 kilómetros de trancón Entonces en la bici pues entre comillas es rápido pero las condiciones de la vía tampoco están muy buenas Entonces yo asumo que en carro deben ser unas 2 o 3 horas ahí en 8 kilómetros nomás Otro probo que tiene esta ruta es que la carretera está 9 de 10 Y ese 1 de 10 que falta es el contra Y es que en el pedazo de la variante de Madrid Hay unos reductores de velocidad que están muy mal puestos, muy mal diseñados Y son pinchadores, son horribles A uno casi que le toca ir quieto, o sea parar Y a veces es mejor como ir casi a 2 kilómetros por hora que meterse por ahí Pero pues bueno digamos que en general es una rueda muy buena Pero si la 13 estaba muy fea De hecho ahorita me pinché Y estoy aguantando, estoy como a 3 kilómetros de la casa Y le eché un poquitico de aire para alcanzar a llegar Y no tener que cambiar el neumático ahorita Pues ya estoy tan cerca Pero pues fue en uno de los huecos de la 13 Ni siquiera lo vi Y lo cogí pero pensé que no había pasado nada Cuando me di cuenta sentía rara la bici Claro estaba, ya venía bajándose el aire Debe ser algo pequeño Pero bueno, ni modo O sea aguantar estos 3 kilómetros que quedan despacito Sin hacer mucha fuerza porque fue en la llanta de adelante Sin hacer fuerza con los brazos Y ya Entonces nada, recomendado esta ruta Visiten al van, el alto de la tribuna Y ya si son más arriesgados Pues bajar hasta Sasaima o hasta Villeta Y devolverse Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima rodada Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!